Y nosotros nos sumamos a esto porque fue como nuestro negocio nuevito. En noviembre del año pasado nos iniciamos en este negocio, entonces como que nos invitaron a la primera feria fue en abril. Entonces fue como una oportunidad que dijimos, bueno, es como para que la gente nos conozca, porque si no, para mostrar todo lo que teníamos. Así que en la primera feria fue muy distinta a esta lo que llevamos. En la primera feria llevamos almohadones, duendes, todo más artesanal. Porque llevamos santerías, porque también tenemos santerías, velas, a Saumerio, que si bien en esta oportunidad también trajimos, pero en esta oportunidad cambiamos. Porque entonces para que la gente vea que todo, digamos, la variedad que tenemos. La primera vez llevamos una cosa al estar y en esta vez trajimos otra. Para que la gente vea lo que tenemos y entonces de paso para que se lleguen a nuestro local y en una pantalla yo en la primera vez y ahora en la segunda vez le mostramos lo que tenemos todos nosotros. Bueno, ahí más o menos adelantaban, ¿no? Ustedes han visto esta oportunidad para que la comunidad toda se entere de cuál es la actividad que ustedes, los productos que ofrecen y demás. Sí, 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 sí. Y bueno, y si bien también tenemos, te digo, todo lo que es de limpieza, suelto, envasado. Hay otras cosas que acá no están. Tenemos de bazar también, tenemos de librería también. Como verás que la rama es extendida. Así que fuimos trayendo un poquito de cada cosa para que todos supieran cómo estamos trabajando. ¿Cómo vieron el hecho? Ustedes son personas de aquí, locales, vecinos de la ciudad. Pero el hecho de que puedan participar también personas que por allí han venido de otras ciudades, de otros puntos de la provincia. Lo veo muy bueno, muy bueno porque es como hacerte conocer. Porque te digo, nosotros la primera feria que estuvimos en abril nos dio muy buen resultado porque la gente cuando le entregamos los folletos, muchos decían, oh, ¿dónde queda esto? Y bueno, y así fue como que tuvimos clientela nueva. Entonces es muy beneficioso. La feria para mí es beneficiosa. Ya cerrando la última jornada, contanos a Dulzuras Caro cómo le fue en esta versión 2017. Hola, bien, gracias a Dios, bien. Ha sido buena la venta. En cuanto a variedades, por ejemplo, que algo me adelantabas, contanos cómo fue en relación a años anteriores, trajiste más productos, ¿cómo te fue? Sí, años anteriores también me ha ido bien y ahora incorporamos tortas materas y por lo menos también las han aceptado, así que, no, muy bien. Buenas ventas los tres días. Los tres días, sí, gracias. Te vas satisfecha. Sí, sí, muy satisfecha. Con ganas de volver el próximo año, seguramente. Sí, si Dios quiere. ¿Cómo surgió este microemprendimiento del de producir cosas dulces? Lo que pasa es que a mí me gusta la repostería y bueno, empecé de a poquito y por lo menos a los clientes les gusta, así que hago tortas, todo, tortas de cumpleaños y bien, por lo menos. ¿Un ingreso laboral para tu casa? Sí, sí, un ingreso. Tengo trabajo, pero aparte lo hago de hobby también porque me gusta, así que, no, de 10. ¿Cómo vecina el hecho también, viste, de que han participado personas de otras localidades? ¿Cómo ves esto, la posibilidad de que esto sea abierto, no solamente se circuncriba a rollita? Sí, está bueno que le den oportunidad a todos. Si tuvieras que definir en una frase, en una palabra, ¿cómo te fue en este 2017? ¿Qué te llevás? No, de 10, no me puedo quejar. ¿Qué se llevan de lo que ha sido esta feria de microemprendimientos? Bueno, nosotros siempre estamos agradecidos porque somos de acá de rollito, entonces no tenemos muchos gastos ni muchos kilómetros que hacer, así que siempre está bien para nosotros. Bueno, puntualmente aquí tenemos el rubro que tiene que ver con la estética, perfumería, ¿cómo fue la aceptación? Tenemos una línea de perfumería completa, solamente que hemos hecho un outlet esta vez con todo lo que es fragancia, pero tenemos una línea completa de perfumería que la llevamos en otra feria, la anterior, la que hubo en abril, en esa sí, llevamos todo, pero esta vez hicimos un outlet. ¿Y cómo es la aceptación de la gente en cuanto a las distintas opciones, estas promociones? Es favorable porque justamente se acercan cuando ven los cartelitos con los precios rebajados y la aceptación es siempre muy buena porque somos los únicos que traemos fragancias y hace más o menos 10 años que venimos, así que ya nos conocen, pasan y ya recuerdan qué perfume llegaron la vez anterior y lo vienen a buscar. Esta posibilidad también de ratificar lo que hace su emprendimiento, su actividad laboral. Claro, por supuesto, sí, sí, así es, año a año. ¿Volverán entonces el próximo año sin dudarlo? Nosotros vamos a todas las ferias de acá de Arroyito, también vamos a la artesanal porque nuestro trabajo por más que tenga una presentación comercial es completamente artesanal. Los difusores, las esencias para hornillos, todos son artesanales y con aromas propios.